Porque los trabajadores, de todas formas, decir que Pablo Bartol dijo esto es culpa del Mides, que en ningún momento, digo, trató de tirar la pelota para otro lado, y justamente los trabajadores del programa de atención a personas en situación de calle del Mides emitieron un comunicado en el que denuncian la precarización de las políticas públicas, también luego del cambio de autoridades denuncian enfáticamente el desmantelamiento de las políticas sociales, algo parecido a lo que había dicho el senador Olescar. El texto responde al fallecimiento de Reinaldo Godoy y Gustavo Castro, dos de las personas en situación de calle que fallecieron en estas últimas semanas. Los trabajadores aclaran que los cupos fueron creados en el marco de esta emergencia sanitaria, es decir, para personas que están dentro de la población de riesgo de la pandemia, no fueron pensados en respuesta para la totalidad de las personas que necesitan refugios por estar en situación de calle. Vamos con el móvil a hablar con Patricia Vega y Gastón Mercader, del Sindicato de Trabajadores del programa Atención Calles del Mides. Buenos días a los dos, gracias por recibirnos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por ahí? Bien, muy bien. Bueno, Gastón y Patricia, ante todo lo que ha sucedido, todas las preguntas me imagino que refieren al protocolo. Explíquenos cómo se tendría que haber trabajado para que estas personas no murieran en la calle por hipotermia. Bueno, de algún modo la forma de funcionamiento, el protocolo al que tenemos que sujetarnos, está indicado en forma sintética en el comunicado que creímos pertinente exponer a la opinión pública. Lo que corresponde hacer para manejar los cupos, hay un lugar que se llama Puerta de Entrada, creo que están todos en conocimiento, lo explicó ayer el Ministro en una conferencia de prensa que evaluamos como alineada, adecuada. Pero Melgar nos dijo el otro día, ex Autoridad del Mides, que en realidad esa Puerta de Entrada que funcionaba antes ahora no está funcionando. ¿Es así? Claro, hubo un cambio. Explico un poco que hubo un cambio. Antes era presencial, los usuarios iban en horario más temprano, y allí se les daba una tirilla donde decía que refugios se iban a poder dirigir. En este momento no se está haciendo eso, Puerta de Entrada cerró en forma presencial, y lo que está haciendo es atender en forma telefónica. Y lo que estamos haciendo un poco de Puerta de Entrada somos los refugios. ¿Qué pasa? Las personas llegan a veces a las 18 horas a la puerta, y nosotros hasta las 20, 20, 30 o hasta las 21, no tenemos idea si hay lugar en algún refugio. Lo que pasó en este caso, por ejemplo, que pasó con Gustavo, y como explicaron, nosotros al pasar la lista a Puerta de Entrada, no había lugares, porque sí, hay lugares que quedan reservados para los usuarios permanentes, que trabajan y llegan más tarde, o que tienen alguna actividad. En este caso, cuando nosotros pasamos, pasan de nuevo la lista a las 23, ahí sí tenemos el total, y fue cuando se generaron esos cupos. Pero ya no hay forma de comunicarle a los usuarios que quedaron cupos. Esa es la falla que tiene este sistema. ¿Y eso se empezó a corregir? Es una de las fallas. ¿Cómo, perdón? Sí, 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 eso se empezó a corregir. Ya está funcionando distinto. A ver, es un asunto de eficiencia, es decir, cuando se quedan camas libres, la idea es que no suceda eso, porque quedan porciones de comida destinadas a una persona que iba a hacer uso de esa cama, que también se reparte entre los demás usuarios. Es un asunto de eficiencia, es un asunto de economía. Lo que pasa es que en estas circunstancias, cuando está en riesgo la vida de la gente, lo que hay que hacer es que sobreaúnden, que saturar de cupos para que esto no pase. Como explicaba la compañera, a veces se le asigna un cupo a la puerta de entrada, por teléfono, nos dice, bueno, esta persona, fulanito de tal, tiene que ir a tal refugio, que donde hay un cupo, se generó un cupo por una falta entre los usuarios permanentes, la persona a veces no va, porque le queda lejos, por X razón, porque se quedó haciendo otra cosa, y no va, entonces esa cama queda libre. Algo de eso tiene que haber pasado con estos 11 cupos que se generaron a las 23, que no existían, que había un déficit a las 8, a la hora de pasar la lista. Igual, Gastón, acá dos preguntas. La primera es, quedaron 11 a las 23 horas, pero cerca de 40 personas eran los que quedaron afuera, igual no alcanzaban los cupos. Por otro es, estas personas que van a buscar y que les dicen, bueno, pasamos lista, a las 20 no hay hora, si más tarde a las 23 quieren pasar, pasen, pero no les aseguramos nada. ¿No se les puede buscar una alternativa, sobre todo en pleno invierno, temperaturas bajas, alerta naranja, conseguir algún lugar para que puedan pasar la noche? Bueno, yo creo que continuo eso se hizo, se acertó en empezar a, digamos, a descompartimentar camas que estaban destinadas sola y exclusivamente a población que estaba en riesgo por el COVID-19, se amplió y se empezó a derivar hacia esos cupos, personas que estaban necesitando y además se abrieron nuevos cupos. Sí, de todas maneras, nosotros ya en mayo del año pasado y los años anteriores teníamos previsto lo que era contingencia, que eran tres centros que tenían 33 cupos cada uno y eso estaba previendo lo que era el invierno, que no quedara gente en calle. Los que quedaban en calle era porque lo decidían, no como en el caso de Gustavo, que no tuvo el lugar en ese momento. En ese momento se abrió un centro a partir del sábado que está en la calle Veracierto, que creo que ya más o menos todos saben, tiene un cupo de 100 personas y bueno, allí ahora, a partir del sábado y a partir de esta muerte, es que se va a poder tener 100 cupos más, pero no se tenían y en realidad quedaban lugares libres en centros que se crearon por el COVID-19. Entonces acá hay una desorganización en realidad y hay una falta de comunicación y lo que pedimos también nosotros es que por favor podamos tener comunicación con las autoridades del Mides, porque lo hemos pedido muchas veces. ¿No tuvieron reunión con Bártolo o con Castañeda? No, no se han reunido con nosotros, no nos han llamado, hemos presentado en dos o tres oportunidades ya y no, no tenemos respuesta. Pero después de estas dos muertes, ustedes que trabajan en el programa justamente de atención de calles, ¿no han logrado tener ninguna comunicación? No, la muerte es bastante reciente. Me imagino que las autoridades ministeriales están en todo este tema de comparecer ante el Parlamento, etc. Sin embargo, nuestro reclamo es de antes y por otros temas que tienen que ver también con las condiciones de trabajo que tenemos los trabajadores y como trabajadores organizados, nuestra responsabilidad es defender los derechos de los usuarios y además nuestras condiciones de trabajo. Entonces, a raíz de eso le hemos presentado varios reclamos de reuniones. La reunión que se tuvo con nuestro sindicato en el SUTIGA fue anterior a la asunción de las autoridades y que me dio en la nada. Y la comunicación que tenemos desde los centros es institucional a través de los supervisores y no como trabajadores organizados que tenemos nuestra perspectiva de las cosas. Ahora, perdonen que vuelva a la noche en la que falleció esta persona, pero en una noche muy especial del Arta Naranja y con un temporal de viento, lluvia y frío muy fuerte, la persona llega, están los lugares reservados para la gente que duerme permanentemente o todas las noches en el refugio, entonces le dicen, no, no hay lugar porque estos lugares están reservados. ¿No hay un margen ahí para sabiendo que de repente no todos van, es decir, que siempre alguno no va para tenerlos por lo menos unas horas hasta que se confirme que lleguen, si llegan o no llegan esas personas? ¿No había un margen de acción más allá del protocolo? Bueno, hasta ahora no. Hasta ahora los protocolos aparte son unidireccionales. Nosotros recibimos protocolo del Mides. Entonces el protocolo nos dice que nosotros tenemos 30 o 33 cupos. No podemos aceptar más personas. No es que yo pueda decirle, pasa, sentate acá y espera. Eso no está permitido por el Mides. Y es algo que a nosotros, digo, no nos gusta para nada salir a la puerta del refugio y decirle, muchachos, no tenemos lugar. Pero no está permitido que alguien dice, pasa un rato y esperemos a ver si vienen los cupos permanentes y por lo menos 3 horas no estás en el frío polar y bajo la lluvia, si hacen eso, ¿es sancionada la persona o qué pasa? No corresponde, está por fuera del protocolo. Nosotros nos manejamos con el protocolo de actuación. No administramos los refugios como si fueran de nuestra propiedad, no son nuestra casa, tenemos que sujetarnos a formas de actuar. Aparte la comida viene contada, etcétera, la cama está contada. Capaz que se nos exige a los trabajadores particularmente de refugios un asunto de humanidad y dejar a esa persona a partir de entrar, a partir de esto que pasó. Pero lo que tiene que pasar y donde hay que poner el foco es que esto se tiene que resolver desde el ministerio. Tiene que haber más cupos, tiene que haber lugar. No se puede responsabilizar a la persona que atendió y con el diario del lunes a esa persona y que se le negó a entrar. Porque aparte acá hay que dejar algo claro. La idea de un refugio no es un aguantadero de gente para que no se muera de frío, tiene otros objetivos. Y para que se cumplan esos objetivos hay que mantener cierta armonía, una cantidad de gente X, porque aparte tiene que ver con la cantidad de trabajadores que pueden atender a esas personas. Entonces, no se puede responsabilizar a la persona que abre la... No, es decisivo, sobre todo habiendo alerta naranja. Eso nosotros por supuesto que lo tenemos presente. Y de hecho... A ver, sí, te escucho. No, 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 si querés terminar la idea. No, que los refugios de contingencia, los refugios de 100 personas y la calidad del personal que la está atendiendo, quizá pueda sostener y contener esta situación en que la gente corre riesgo de morirse de frío. Pero el trabajo de un proceso en que la gente pueda crecer a nivel cultural, de experiencias que lo califiquen laboralmente, que se puedan tejer redes, que se enriquezca la persona, que es la idea de lo que se tiene que hacer en un refugio, que es un lugar de descanso, eso va a estar medio cercenado por la cantidad de personas que se destine, la calificación de ese personal, Sí, pero comprenderás que si la persona se murió no se va a poder hacer todo eso. O sea, si hay una emergencia y hay un riesgo de vida... No, está clarísimo. Pero yo no soy una autoridad de medidas, entonces por lo tanto yo no puedo resolver eso. Nosotros somos trabajadores organizados. Está bien, pero como un trabajador sabés que eso de un día para el rato... Eso que se deja caer. De eso de un día para el otro es muy difícil de solucionarlo. Es decir, ¿podrá este gobierno iniciar un proceso mediante ley de presupuesto de generar otro tipo de contención? Pero hay que atender una emergencia allá y se lo estamos reclamando al gobierno en este invierno, porque no puede ser que llegue la noche y haya gente que necesite un lugar para estar bajo un techo y no haya ni siquiera eso de parte del Estado, me parece. Más allá de que también comparto que tiene que estar todo lo demás. Sí, nosotros todas las noches estamos exigiendo lo mismo, porque no es la primera noche que quedaba tanta gente en calle. Todas las noches estábamos exigiendo, llamando a puerta de entrada. En un momento cuando comenzó la pandemia, ni siquiera podíamos permitirle la entrada a personas que no estaban en el sistema. Y eso también nos pasó muchas veces de gente que venía por primera vez, porque sabemos que la pandemia afectó la parte económica muchísimo, y de gente que venía por primera vez no estaba en el sistema y no se le podía permitir entrar cuando teníamos cupos porque las personas que eran de riesgo habían pasado a los centros que se crearon por COVID. Entonces, acá hacemos hincapié en que esto nunca es falta de humanidad de un equipo de trabajo, esto es falta de organización. Les quería consultar porque a raíz de este caso, se habla de casos más generales y de personas que viven en situación de calle, donde muchas tienen temas de adicciones o de violencia, y cuando llegan a una puerta del Mides a pedir ayuda, no los dejan entrar porque consumieron o porque son violentos. ¿Qué se hace con esas personas? No, el caso es así. Mucha de la población que está en refugio sí consume, y nosotros lo que tratamos es de hacer un trabajo con ellos, de que ellos entren sin consumo. Por supuesto que nosotros hacemos lo posible para que dentro de un refugio sea el mejor ambiente, hay un equipo trabajando, hay un psicólogo... Eso está claro, dentro del refugio lo que se pide, lo que pregunto es qué pasa con esa gente que se acerca y no los dejan ingresar. Hoy, Juan Miguel ponía otro caso conocido que surgió en las últimas horas, pero más allá de eso, se llama a la policía, se enterra en el bilar de búho, ¿qué es lo que sucede? Mirá, en general se trata de disuadir para que él entienda que no puede entrar, y bueno, en los mejores de los casos se van. En el caso de que realmente se tenga una situación muy violenta, sí, se llama a la policía, pero en el caso de que la situación sea de violencia contra el trabajador, contra un usuario o contra el refugio. Pero lo que tratamos es disuadir la situación. El tema es que nosotros no tenemos otra herramienta a donde mandarlos, o a que venga un equipo, lo levante y lo lleve de repente a un centro donde lo puedan contener de otra forma. Yo creo que entiendo por dónde va la pregunta, en el sentido de que si llega a haber un usuario, por ejemplo, que está con un ostensible consumo y violencia, y nosotros no podemos aceptarlo por los reglamentos internos de los centros y por el protocolo de actuación que ampara esa negativa al ingreso al centro, ¿qué sucede? Realmente nosotros no tenemos herramientas para... Y es algo para tomar cuenta porque puede pasar mañana. O sea, alguien que está recontra consumido y puede poner en riesgo un proceso, por ejemplo, de intentar dejar el consumo de superfacientes adentro del centro, o puede violentar a otra persona dentro del centro y hacer que el clima no sea ni de descanso, ni de crecimiento, ni de nada. Esa persona no por estar en esas circunstancias tiene que morirse de frío. Yo lo entiendo perfecto. Nosotros, como trabajadores, hasta el momento no tenemos respuesta. Es una circunstancia muy complicada y no es tan poco frecuente. Bien. Bien, entonces lo que están pidiendo en realidad es una reunión con las autoridades para atender todos estos temas que están pendientes. Gastón Mercader y Patricia Vega, muchísimas gracias por este móvil. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego las órdenes. Bien. Y hablemos de...